Andrea Legarreta deleitó los sentidos de sus seguidores luego de publicar una fotografía en la que luce su cuerpo casi al natural. La conductora de hoy Andrea Legarreta se encuentra de vacaciones y, para complacer a sus fanáticos, no ha dejado de compartir sus momentos familiares. Asimismo, la conductora de Televisa también ha dejado ver su exquisita figura en muy poca ropa, aunque Andrea Legarreta no es conocida por dejarse ver en sus redes sociales luciendo demasiada piel. En esta ocasión la famosa presentadora hizo una excepción, pues la conductora cumpliría uno de sus más grandes sueños. Tras realizar una visita a un santuario de elefantes ubicado en el continente asiático, la estrella de hoy tuvo que dejar sus monumentales atributos al descubierto, ya que para vivir la experiencia de bañar a los paquidermos Andrea debía meterse al suelo acuoso en bikini. En la descripción de la publicación, Andrea Legarreta compartió su emoción con sus 2.6 millones de seguidores. ¡Ahí te voy hermosura! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué momento tan maravilloso! Primero un poco de lodo y luego enjuagarlos con agua en el río. ¡Felicidad absoluta! Sí, los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación, que en tan solo un día alcanzó más de 117 mil me gusta, y aprovecharon para comentarle halagos de todo tipo y muestras de admiración por su sensual figura. Asimismo, algunos usuarios le mencionaron a Andrea que los dejó completamente sorprendidos con la atrevida imagen, pues no les había permitido ver sus curvas en traje de baño. Asimismo, algunos fans no perdieron la oportunidad de resaltar lo bien que luce su zona trasera. ¿Tú qué opinas? Con información de la silla rota foto, Instagram, arroba Andrea Legarreta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.